Hola amigos de Youtube Hoy les enseño a dibujar a dibujar el dibujo con un ratito que voy a poner para otro Continuamos Primero necesitan una lapicera o un lápiz como lo que sea Hacen esto, miren Voy a encerrar un poquitito por asi de la roja nada, parece Como una montanita No hay nada, fíjense. Bien, ahora, bien bien. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Pero bueno. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Un ojo, otro ojo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Gracias. Muy bien, bueno, así me sale mejor. Bien, ahora saben que las tienes, pero les voy a poner, no les voy a poner nada de pausa, solo la primera que quieren. Gracias. 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 Falta un detalle, adivinen que es, le doy 5 segundos, 4, 3, 2, 1, así es, las líneas de la cabeza. 1, 5, 6, 7, bien, bien, bien. 3, 5, 7, bien, 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 bien. Pero las líneas del diseño aquí menos, lado el diseño más importante, claro que es divertirse. por último si quieren escribanse donde la amiga es lo cual es bueno eso es todo gracias por ver este video un like y suscríbanse y si quieren pueden dejar un fondo chao chao